Va para Nelson Ernesto y sus voces de acordeones, va para Nelson Ernesto y sus voces de acordeones, le mando mis expresiones con altura y sin pretexto, tengo que tirar el resto, si soy verseador de fama, mi inteligencia es tan rama, diciendo que este folclor se trata con más amor en este bello programa. A todos les digo esto, vivo lleno de ilusiones, dirige el compadre Alberto, hay las voces y acordeones. Lo digo en forma bonita, lo digo en forma bonita, demostrando mis razones, por eso Ernesto os invita a voces y acordeones, por eso Ernesto os invita a voces y acordeones, a voces y acordeones, a voces y acordeones, mi talento que lo estreno, ese es un programa bueno en toditas las naciones, ese es un programa bueno en toditas las naciones. A todos los voy a invitar, riñéndole los honores para voces y acordeones que hacen en Bogotá. Algo les voy a explicar, poniéndole los pormenores, es que de Valledupar para voces y acordeones.